¿Qué pasa con la carrera de periodismo? Me parece que en la carrera de sí mismo y en el trabajo del periodista no he encontrado grandes cambios en lo que significa hacer periodismo. Sí cambios personales en cuanto a la forma en que lo fui ejerciendo, que depende muchas veces de condiciones que son ajenas a la voluntad de cada uno. Sí encuentro grandes cambios en el plan de negocio que tienen los medios, en el formato de sustentación que tienen las empresas periodísticas, pero a pesar que yo sé que muchos sostienen que hoy el periodismo está en crisis, yo creo que el periodismo en sí mismo, lo que es hacer periodismo, no creo que esté en crisis y creo que es un gran momento para hacer periodismo como lo pueden haber sido otros. Creo que lo que está cambiando y que puede estar en crisis son las otras condiciones que tienen que ver fundamentalmente con el financiamiento de las empresas periodísticas, algo que muchas veces, o costos que muchas veces termina pagando el propio periodista. Sin lugar a dudas hubo cambios en los últimos 10 años. Me parece que las nuevas plataformas, tanto Facebook como Google, que son grandes plataformas donde los usuarios navegan y prácticamente se chocan con la información y se chocan con las noticias. Y la forma de informarse, la forma de consumir también las noticias, también se ha modificado. Yo recuerdo que cuando uno ingresaba a esta escuela de ciencias de la información, tenía que leer los diarios que estaban abroquelados al frente de la cantina y hacer filas para leer los tres principales diarios. Y hoy eso ha cambiado, se ha modificado. Hoy prácticamente uno accede a los medios de comunicación a través de los mobiles. Las fake news, convivimos con las fake news todo el tiempo. Hay una catarata de fake news en las redes sociales, en sitios que no son seguros. Alguna que otra vez en la voz, por supuesto, hemos metido la pata con algo de eso. Y sí, últimamente se han extremado mucho los controles. Sobre todo el contenido que uno suele levantar y refritar en el tiempo real, en el digital. Videos virales, ese tipo de cosas. Y hay que tratar de cuidarse mucho. La mejor receta contra eso es generar la mayor cantidad de contenido posible. Que sea contenido original, generar agenda propia, con fuentes propias. Y seguir las reglas básicas del periodismo. Que no varían, ya sea web, teléfono, digital, redes, lo que sea. Las reglas son siempre las mismas. Cómo vamos a chequear la información, con quiénes, cuándo la vamos a difundir. Qué grado de certeza tenemos que tener sobre lo que escribimos y lo que difundimos. Son las reglas básicas del periodismo. Yo creo que las nuevas formas de hacer periodismo tienen que ver con las nuevas tecnologías. El tema es que las nuevas tecnologías, que son herramientas tal cual vos las identificás, no vayan en detrimento de la actividad del trabajador y la trabajadora de prensa. Que es un poco lo que estamos viendo. Hay una gran flexibilización del trabajo periodístico. Entonces no solamente tenés que salir a hacer una cobertura pensando en prepararte y buscar las preguntas precisas para poder sacar del jugo a un entrevistado o a un personaje, sino que además tenés que ver cómo sacás la foto con el celular, cómo grabás, cómo subís algo, cómo mandás un posteo. O sea, un montón de otras cuestiones que tienen que ver más con el uso de la herramienta que con el trabajo profesional del periodista. Me parece que esos son los nuevos desafíos que nos tenemos que pensar porque eso va en detrimento del resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!